En la Cámara de Representantes se realizó la votación del debate de moción de censura en contra del ministro de la Defensa, Diego Molano, el cual salió favorecido con 116 votos. Jorge Rodríguez se encuentra allí, está en vivo. Jorge, ¿cómo transcurrió la jornada? La Cámara de Representantes Con un quórum decisorio en la Cámara de Representantes, los parlamentarios negaron la moción de censura en contra del ministro de Defensa. Señora Presidenta, señores miembros de la plenaria, ha sido negada la moción de censura contra el señor ministro de la Defensa Nacional, Diego Molano Aponte, con 116 votos por el no, 28 por el no. Los representantes citantes al debate expresaron su indignación ante la decisión de las mayorías luego de presentar argumentos de peso en su contra. A pesar de los testimonios de las víctimas que realmente fueron desgarradores, a pesar de la argumentación presentada, de los videos, del trabajo inmenso que hicieron los medios de comunicación para también para denunciar este hecho y que permitió precisamente que se pudiese convocar esta moción de censura, finalmente no valieron los argumentos. Hoy el ministro decía hace un tiempo que eran 11 disidentes, hoy dice que solamente responde por dos de los disidentes y que el resto lo determine la fiscalía. Primero dice que ellos no dispararon, que el ejército no disparó y posteriormente dice que sí, que el ejército sí disparó de primeras. Entonces un montón de contradicciones que tienen que responderle al país y si bien perdimos la moción el día de hoy, la moción la vamos a ganar sin lugar a dudas el 29 de mayo en las urnas. Al culminar la votación el ministro de defensa ratificó la legitimidad del operativo militar. Todos los días exigimos a nuestra fuerza pública el cumplimiento de todos sus operativos con estricto apego a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, como se hizo en esta operación y como se hace en todas las operaciones de nuestro ejército nacional, de toda la fuerza pública. Son pocos, pero ruidosos, los que diariamente quieren afectar la legitimidad de nuestra fuerza pública. A estos resultados se le suman las recientes denuncias del senador Iván Cepeda, quien reveló nuevos casos de falsos positivos en medio de la operación Artemisa, desarrollada por el ejército nacional. Yo presenté nuevos hechos distintos a la masacre de Putumayo, entre esos hechos ilustré un falso positivo perpetrado en San Vicente del Caguán, bajo la operación Artemisa, en la cual un campesino fue muerto y después su cadáver manipulado por el ejército nacional. Y sobre eso tenemos imágenes que ya están circulando en las redes sociales y que muestran claramente una total ruptura de la ley, de la ley penal. El ejército, según lo ha dicho reiteradamente la Corte Constitucional, no puede ejercer funciones de policía judicial. Se espera que en las próximas semanas se adelante un nuevo debate de control político en el Senado de la República y el inicio de posibles procesos jurídicos en contra del ministro. Mauricio, cabe la pena mencionar que fueron en total 144 representantes a la Cámara los que participaron en esta votación. Algunos se abstuvieron. Ahora lo que viene, según el senador Iván Cepeda y el senador Antonio Sanguino, es que van a preparar algunos alegatos a nivel jurídico en contra del ejército. También los representantes a la Cámara citantes a este debate piden garantías de seguridad para las víctimas del Putumayo luego de realizada esta votación de la moción de censura.